¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Team Lancelot. Hoy por fin vamos a terminar esta trama de la historia de Genshin Impact. Nos tenemos que reunir ahora con Song Lee, ese señor de Geo que es tan poderoso y que no ha estado en absoluto en la última pelea, en la última lucha que yo pensaba que podría aparecer. También hay especulaciones de que Song Lee sea cierto personaje, muy importante. Así que nada, vamos a encontrarlo ya sin demora por aquí. Tenemos que estar aquí por Liyue. Recuerden que hemos estado luchando con el dragón este marino por aquí. Bueno, más bien el dios marino. Y nada, pues vamos a hablar por aquí con Song Lee, que se supone que nos está esperando cerca de por aquí. La isla flotante de Ningguang ya no está, así que nada, F en el chat por la isla flotante Ningguang, porque ha sido completamente destruida en esa pelea y que bueno, pues ya está, se acabó. Ah, vale. Efectivamente, hay un banco aquí que es de los norteños, de los Fatui. Y recuerden que los Fatui son de los que nos han atacado cuando estamos luchando contra el dios este marino. Y que lo digas, Peimon, y que lo digas. Es muy peligroso, pero no hay que irnos a buscar. Vamos, vamos, vamos. Hola, buenas, Fatui. No quiero saber nada de ustedes. Por favor, déjeme entrar. Gracias. Aunque me diga que no voy a entrar. ¿Qué es lo que nos ha ayudado a hacer? ¿Qué es lo que nos ha ayudado a hacer? ¿Qué es lo que nos ha ayudado a hacer? Ya está el Tartaglia por aquí. Y esa señora... Esa señora es mala malvada, ¿vale? Ah, ah, ah. No te preocupes de que no te preocupes para tu objetivo, Koshi. Ah, sí. Ves en tu negocio y estrategias. Te preocupas que estuvisteis teniendo, ¿verdad? Esa señora es tu como... Oh, por ejemplo. Comencemos con la compuencia. Oh, ¿es mejor? Y... Un malvada. ¡Aquí tu padre es Fates! ¿Qué es lo que nos llamó Fates? Quienes finales eran una país de gobernadoristas, ¿verdad? Es verdad. No me olvides que te olvides que tu nombre es mi nombre, pero te lo agradezco. Bueno... En general, no es posible que la gente se desmuevemos de la vida. No puedo olvidar de que la gente se desmuevemos. Sí. El guerra de la aldea era realmente divertido. Estoy muy feliz de encontrarse. Gracias. ¡Ah! Cue, 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 cue No hay nada que hacer conmigo. Por supuesto, no me preocupes de que a mí me arrepentiré. A lo mejor, yo también le he perdido a mi señor y a Shukujo también. ¿Por qué Song Lee? Eso es... Ahora, ¿y este plan otra vez? ¿Family Friendly? No, 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 no. 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 No, no. No 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 Si no te llamas y no te llamas, no te llamas. Si no te llamas Ganshin, no te llamas Ganshin. No te llamas Ganshin, ¿verdad? ¿Hm? Creo que alguien me dice que me quito. ¿Pero por qué? ¿Pero que eso debería estar en tu posición? Sí, pero en este momento, tú eres un hombre. Yo soy Ganshin. ¿Qué es esto? Mi corazón está en la mano, y eso no significa nada más. Voy a volver a la esposa de Aya Párez. Si, si lo haces, no hay que hacer nada. Si, lo haces. Pero... No hay que decirle nada. O sea, ¿para qué? O sea, la Arconte Crayo, la diosa Crayo de hielo, básicamente, está reuniendo todas las genosis del mundo para quedársela O sea, ya tiene la del diosa Nemo, le quitó el poder, lo tiene ella, ahora le quita el poder a Rex Lapis, que es el de Geo, ya lo tiene ella El de Crayo, ya lo tiene ella de por sí, le faltan cuatro más, o sea, ¿qué quiere hacer con eso? ¿Qué quiere decir? 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 ¿Tienes algo más que decirme, señor Rex Lapis? Ahora que me tengo que postrar ante ti, hincar la rodilla porque de repente eres un dios, aunque bueno, la verdad es que se viene ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡ Shahna, muchas cosas del día! ¿Puteal? ¡Shori, ¿ четыrecha de acuerdo teateras? ¿Cuál es el dios? Producido aquelайн para poderl trabajar con una mena. Todas las dos del dios tan propios... Que guapo es este personaje, eh. Miren los ojos, los ojos me encantan. Está guapísimo el diseño. ¿Veis? Y esto es un personaje de cinco estrellas que podríamos, por ejemplo, tirar unos gachapones para luego abrirlo y, bueno, pues poder usarlo en el futuro. ¿Veis? Hay un personaje de cinco estrellas. Aquí hay otros de cuatro estrellas que se pueden abrir. Pero solamente hay un 0,6% de posibilidades de que te toque un cinco estrellas. Así que difícil. Mucha info. El personaje de tu personaje es un novio, pero he preparado el tiempo para preparar, así que no hay que verlo. Pues vamos para allá, vamos al rito de ascenso, que es donde han matado al dios Geo, que bueno, no está muerto al fin y al cabo, pero bueno, él quiere despedirse igualmente de este trabajo suyo como arconte, por lo visto, así que nada, se va a celebrar igualmente, y él pues a pasar desapercibido, o no sé qué va a ser, porque ha perdido sus poderes. A cambio de algo, que se supone que nos explicarán más adelante. Nobile es un liante. ¿Faadui? Tienes que serán malos, ¿verdad? Tienes que serán malos y malos. ¡S-Sizcamente! ¿Qué es lo que se puede hacer? T-Kun todavía no tiene que protegerlo. Bueno, realmente está alaísimo. ¿Vale? 可能性は高いかも 分かったぞ! きっと、そいつが魔人と結託して 顔王帝君を殺害したに違いない しかし、どんな奴なんだ? 今までそんな凄い奴がいるなんて知らなかったが… まあいい それより、あの仙眼群から何かお知らせがあるみたいだ まずはそれを聞くとしよう Me encanta como estoy aquí al lado Como si nada No, no, no he escuchado Yo he escuchado Nada, ¿sí? Nada, ¿sí? Nada Vale Venga Venga Perfecto Yo creo que no sé si nada No sé si nada Si nada No sé si nada Ah Es como si puedo ¿Has hecho? Que ya se lo hagan En este caso Hoy ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Flota, Pei-mon! ¡Flota! ¡Uy! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Ningwan Ke Shin, Kegin y Ganju! ¡Oh! ¡Gyoko y Kuksei! ¿Qué haces? Bien, no me aprecias a Ganju, por favor. ¡Teikun-no, Tama-si-a! ¡Cuáles, Cukai! ¡No! ¡Que hay que estar en la misma época! ¡Señor 3,700 años como una fe! ¡Eres unidos, Tama-si-a! ¡Hala, Tama-si-a! ¡No! 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 ¿Qué? Espíritu es sinceramente gracias. Yo creo que lo sé, pero no lo haré para nosotros. Vámonos, es lo que tienes que ganar. Ahora, le voy a dar un informe de la gente. ... ¡Ha hablado! ¡Ha hablado! Solo ha hablado al principio de la historia y ahora por fin habla. No habla Paimon. Hablo ya. Ya está, no dice más nada. Bueno, ha hablado. Ha hablado. Ha dicho algo. Hoy, he usado el curso de la escuela. ¿No es verdad que era un tipo de cosas que le daban a la escuela de la escuela? Hitud de detrás. Bueno, un par de los dos que le daban a la escuela de la escuela. Pues... Muy bien, era un tipo de cosas que le daban a la escuela de los tres o menos las leyes de las premios. ¿Dónde está el que le daban a la escuela? Pé flowers... Pé flowers... Pé flowers... Pé flowers... Pé flowers... ¿No? Pé flowers... Pé flowers... Lamentablemente... Cienes con las leyes de la escuela... ¡Ya no sé! Pé flowers... ¿Por qué loX... Pé flowers... Lamentablemente... Pé flowers... ¿El problema es... ¿Qué? Ya ves Ahora tengo que buscar a Song Li Señor Señor Dios ¡Hey, Shori! De hecho, no me parece que te encuentre a Kan O T. ¡Hombre! ¡Vamos a ver este triste lugar! ¿Por qué tú eres un autorista? 3,700 años. No es necesario que se despegue, ¿verdad? En plan, agustísimo el notas. Agustísimo y palo. El nota que no tiene moras. ¿Cómo es posible que Morax no tenga ni una mora? Oh. Oh, vale. Oh, vale. Oh, vale. Oh, vale. Claro. Oh, vale. Oh, vale. Oh, vale. ¿Qué? Oh, vale. 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 Phili.. Que... Oh, vale. Oh, vale. ¿Qué es eso? El de las siete estrellas del libro. 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 El de las siete estrellas del libro.